Mujeres de Fe es un programa producido por Guadalupe Radio y conducido por cinco mujeres talentosas desde Guadalajara, México, quienes cada día tienen para ti un consejo para que seas una mujer luchadora, esforzada y amorosa. Este es tu programa Mujeres de Fe, bienvenidos todos. Este programa está de lunes a viernes en este mismo horario, 12 del día, tiempo del centro de México, 10 de la mañana, tiempo de Los Ángeles, una de la tarde tiempo de Nueva York y yo estoy contigo los miércoles, somos cinco conductoras, a mí me toca estar contigo los miércoles y bueno, pues el tema del día de hoy está enfocado a todas las personas que están pasando por un divorcio o ya están divorciadas o incluso divorciadas vueltas a casar por lo civil, es un tema complejo, pero mucha parte de mi ministerio, de mi apostolado es enfocarme en las personas que sufren situaciones irregulares familiares como les llama el Papa Francisco, el Papa San Juan Pablo II, en esta acogida de parte de la iglesia que es Madre y Maestra para decirles, oigan, ustedes son bautizados, ustedes son parte de la iglesia, no importa tu estado civil ni tu contexto de vida, eres hija o hijo amado por Dios independientemente de tus errores, de tus caídas, de los errores de alguien más o de lo que estés sufriendo o de tu situación civil, eres hijo de Dios muy amado, entonces no porque seas divorciado o divorciada ya vales menos o ya no eres digna de Dios o ya no eres bienvenida en la iglesia, todo lo contrario, el tema del día de hoy es divorciados, la iglesia es tu casa, porque la iglesia es tu madre y una madre quiere por igual a todos sus hijos, incluso las madres estamos más con los hijos que más sufren, entonces pues de esto voy a hablarles hoy, el objetivo no es de ninguna manera promover el divorcio, que quede bien claro, porque por ser temas tan delicados luego pueden decir, Karen está hablando del divorcio e incitándonos, no, yo no quiero promover el divorcio, alguna vez lo viví sin yo quererlo, se sufre muchísimo, recomiendo que jamás lleguen a ese punto, todos los programas que hacemos son pro familia, pro vida, pro matrimonio, para evitar esta ruptura, para evitar este sufrimiento en el alma tan doloroso y para nuestros hijos, que no es imposible de sanar, pero que si lo podemos evitar mucho mejor, por eso trabajamos en la voluntad, en el amor, en esta decisión de amar todos los días a pesar de los errores y de las dificultades y de fortalecer siempre vida, familia y matrimonio, pero bueno, existen casos que pues existen, ya son divorciados, separados y hay que darles también a ellos un acompañamiento, una asesoría, una palmadita en la espalda, un consejo, porque somos hermanos católicos y nos tenemos que apoyar especialmente en los momentos difíciles, entonces evitemos el divorcio, pero si ya estamos ahí, ¿qué se puede hacer? Si ya estamos en eso, si ya lo sufrimos o tenemos una amiga, un hermano que lo está pasando mal y lo está sufriendo, pues bueno, evitemos que se divorcie, evitemos, pero si ya está ahí, pues bueno, este programa es para ellos entonces, ¿no? Para que se sientan, pues que no están solos. Acuérdense que lo que nos ha enseñado el Papa Francisco sobre los divorciados, nos repite que el camino de la iglesia es el de no condenar, el de no condenar a nadie para siempre, no somos nadie para juzgar, no somos nadie para condenar a nadie, si nosotros aún no hemos sido juzgados, porque seremos juzgados por Dios, Padre, hasta el último día de nuestras vidas. Y si hoy por hoy ninguno de nosotros hemos sido juzgados por Dios, Padre, pues ¿quién somos tú y yo para juzgar a alguien más? Cuando todavía le falta mucho por vivir, puede corregir, puede reparar, puede hacer muchas cosas buenas y no somos nadie para juzgar, no sabemos qué han vivido, qué heridas tengan cargando desde el vientre o desde su infancia, no sabemos, entonces nos toca nada más amarlos con la misericordia que Dios nos ha enseñado, tenemos que ser esa cara de Dios, ese abrazo de Dios, ese beso de Dios misericordioso, esa cara de Cristo misericordioso, pero también nos toca hablarles con la verdad de Cristo, ¿sí? No decir lo que quieran escuchar, no confundirlos, no alentar ni aplaudir un divorcio, tampoco vamos a aplaudir una verdad relativa donde Cristo no sea parte de ella, no, al contrario, es llevar la verdad de Cristo, este estandarte de la verdad que libera, que es la verdad, la única, no es negociable, pero también este estandarte del amor y la misericordia donde comprendemos que no nos toca juzgar al otro, sino abrazarlo, acompañarlo, escucharlo y aconsejarle con ese don del Espíritu Santo que es el de la sabiduría, el del consejo, un consejo sano que los acerque a Dios y para esto, pues bueno, yo tengo para ti un ejemplo súper importante en el Evangelio, Jesús nos ha dejado palabras de vida actuales donde podemos refugiarnos y de veras que nos da la enseñanza perfecta para cada situación, entonces bueno, pues recordar, número uno, que Dios es un Padre misericordioso que siempre, siempre sale a nuestro encuentro y esto lo podemos ver como te dije en el Evangelio de San Lucas con la famosa parábola del hijo pródigo que seguramente la has escuchado y si no, pues te la voy a recordar, ¿recuerdan que el hijo pródigo? Bueno, pues te va lejos, ¿no? A un país lejano, fue cuidador de cerdos en otro país, se aleja de su papá que para él representaba pues los valores, las virtudes, la enseñanza paterna, ¿no? Se aleja, tiene un periodo, digamoslo así, de rebeldía o se perdió, se confundió, ve tú a saber pero el hijo pródigo dio un paso más hacia adelante cuando decide regresar a la casa del padre decide regresar a su casa, ¿no? Y el pobre va caminando ahí por este camino que hace años no recorría ya con la maleza crecida, inventándose mil excusas para ver cómo se va a justificar delante de su padre cuando llegue a su casa, no sabe si va a ser bien recibido o no, no sabe si va a ser juzgado, criticado, rechazado no sabe qué actitud va a tener su papá después de que él desobedeció, se fue lejos, se sentía fuera de, rechazado sentía que ya no encajaba y alguna de nosotras pudiera sentirse de repente así, ¿no? por ser divorciada nos sentimos estigmatizados o fuera de la iglesia o rechazados, condenados y es normal, yo lo sentí, sé de lo que estoy hablando porque yo lo viví, tengo un testimonio de eso luego me dieron mi nulidad por la iglesia, que es otro tema, ¿no? el tema de la nulidad pero bueno, quiere decir que nunca existió el sacramento, o sea, fue inválido, es otro tema pero entiendo esta sensación de sentirte triste, impotente, de que quieres salvarlo y no puedes de que te equivocaste, de que sientes que ya no perteneces a... y bueno, así se sentía este hijo pródigo no iba de regreso lleno de ansiedad y de nervios porque no sabía cómo iba a ser recibido y ándale que cuando regresa escucha gritos, alaridos, exclamaciones de alegría, de júbilo y de sorpresa y la voz que escuchaba era familiar para continuar aprendiendo de este programa, descarga nuestra aplicación de Guadalupe Radio sin costo registra tus datos de manera sencilla y continúa creciendo con nuestros contenidos para ser una mujer de fe ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias.